Música Muy buenas tardes desde la Gobernación de Norte de Santander Le damos un cordial saludo a todos ustedes queridos televidentes Para llevarle a sus hogares la mejor información de las actividades realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Un Norte para Todos Música Las estaciones de policía y el aumento de la percepción de seguridad ciudadana en los municipios de Norte de Santander Son dos de los objetivos que se propuso cumplir este año el nuevo coordinador del programa de seguridad Abel Moreno El funcionario pasó ahora a coordinar el programa de seguridad ciudadana Ha escrito la Secretaría de Gobierno de Norte de Santander Unos proyectos de inversión para seguridad específicamente estaciones de policía Mejoramiento de esa infraestructura de seguridad a través de la inscripción de dichos proyectos al Ministerio del Interior Específicamente el Fondo de Seguridad Fonsecón Ya tiene un informe preliminar de lo que reforzarán los 39 municipios Que recibirá el alcance de la directiva semanada desde el despacho del gobernador en materia de seguridad La gente reclama siempre la presencia de la fuerza pública Afortunadamente vamos a decir que en los 39 municipios del Norte de Santander Hay presencia de fuerza pública Lo que estamos es intentando con el Ministerio del Interior A través del Ministro, el doctor Fabio Valencia Que municipios estratégicos del sector del Catatumbo Por ejemplo, Catatumbo tanto por el oriente del departamento Con la provincia de Ocaña que son municipios estratégicos Con mucha presencia de grupos al margen de la ley Pues fortalecer la infraestructura de seguridad El funcionario tiene experiencia en esta materia Tras su paso por Metro Seguridad de Cúcuta La administración departamental le solicitará al Gobierno Nacional La destinación de recursos que le permitan iniciar el proceso de desminado En diversos municipios de Norte de Santander Así lo manifestó el secretario de Gobierno Octavio Martínez Acuña El funcionario indicó que la petición se hizo oficial Durante la primera reunión del Comité Departamental de Víctimas de Minas Antipersonas Y que contó con la presencia de un representante del Ministerio de Interior y de Justicia Martínez Acuña dijo que en Norte de Santander Este flagelo ha dejado en el año anterior Alrededor de 50 víctimas La mayoría de ellas miembros de las fuerzas militares Y en un porcentaje bajo de personas civiles Queremos analizar cada una de las metas en el plan de acción para este año 2009 Tratar de solicitar al Gobierno Nacional más apoyo en la parte logística En la parte financiera con la finalidad de irnos a cada municipio A trabajar con las autoridades locales Ante esa circunstancia el gobernador William Villamizar Laguado Y la Secretaría a su cargo Han diseñado un plan de acción para ejecutar en el presente ecuatrenio Que tiene como finalidad el poder ir a cada uno de los municipios A trabajar con las autoridades locales y la comunidad Para plantear estrategias que permitan neutralizar y mitigar esta situación Quiero aprovechar esa visita de un funcionario del Gobierno Nacional Que viene a acompañarnos con la finalidad de hacerle esa petición En nombre del Departamento Norte de Santander Y a pedirles de que en la medida en que el Gobierno Nacional Este pensando en un programa de desminado este año Ojalá se empiece por el Norte de Santander Porque de no hacerlo seguramente estamos nuevamente colocando en riesgo A nuestra población civil y a la fuerza pública Que están dando una labor en esta zona del departamento Norte de Santander se ubica en segundo lugar Con mayor índice de personas afectadas por las minas En los municipios del Catatumbo, Teorama, El Tarra, Tibú, Convención Entre otras donde se encuentran frecuentemente estos tipos de explosivos Y de esta manera llegamos al final de un Norte para todos En el día de hoy desde la Gobernación de Norte de Santander Nos despedimos, pero recuerden que mañana tenemos una cita Con más información de las actividades realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado Tengan todos ustedes un excelente día ¡Gracias!